me parece que voy en contra de los sentimientos de mi corazón escribiéndote para tratar de que tú los conozcas qué feliz sería si pudieras juzgarlos por la violencia de los tuyos pero no debo referirme a estos aunque no puedo impedirme decirte mucho menos expresivamente de lo que yo siento por ti que no deberías maltratarme más como lo haces con tu olvido porque me has dejado en el olvido que me desespera y a la vez es muy vergonzoso para ti es justo que al menos soportes mis quejas por desdichas que yo preví al verte resuelto al abandonarme ahora sé hasta qué punto me engañé al pensar que procederías de buena fe más de lo que es costumbre porque el exceso de mi amor debía colocarme por encima de toda suerte de sospechas y porque se merecía más fidelidad de lo que es habitual encontrar pero tu disposición para traicionarme triunfa al fin sobre la justicia que me debes por todo lo que yo hice por ti yo no dejaré de ser muy desdichada si tú no me amas a causa de que te amo y de que quisiera deber todo tan solo a tu inclinación pero tan alejada estoy de ello que en estos seis meses no he recibido ni una sola carta tuya atribuyo toda mi desgracia a la ceguera con la cual me abandoné a mi adición a ti acaso no debí prever que mis placeres terminarían antes que mi amor podía esperar que permanecieras toda la vida en portugal y que renunciaras a tu fortuna y a tu país para pensar tan solo en mí mis dolores no pueden ser aliviados y el recuerdo de nuestros placeres me colman de desesperación todos mis deseos serán pues inútiles no te veré en mi cuarto con todo el ardor y todo el arrebato que me demostrabas pero ay dios trato de engañarme cuando demasiado sé que todos los arranques que ocupan mi cabeza y mi corazón solo eran provocados por tus placeres y terminaban junto con ellos en esos momentos demasiado felices habría tenido que pedir socorro a la razón para moderar el funesto exceso de mis delicias anunciándome todo lo que sufro ahora pero me di toda a ti sin ser capaz de pensar en lo que hubiera envenenado mi alegría impidiéndome gozar con plenitud los ardientes testimonios de tu pasión comprobaba demasiado agradablemente que estaba contigo para pensar que un día estarías alejado de mí sin embargo recuerdo haberte dicho alguna vez que me harías infeliz pero esos errores ahora se disipan muy pronto me complacía sacrificártelos abandonándome en el encanto y la mala fe de tus promesas veo muy bien el remedio de mis males con no amarte me vería libre de ellos pero hay valiente remedio prefiero sufrir aún más antes que olvidarte pero acaso depende eso de mí no puedo reprocharme haberte dejado de amar ni por un momento tú eres mucho más digno de lástima que yo más vale sufrir todo lo que yo sufro que gozar los languidos placeres que te dan tus amadas de francia no envidio tu diferencia y me produces mucha piedad te desafío a que me olvides enteramente me jacto de haber actuado de manera que sin mí sólo puedas tener placeres imperfectos y soy más feliz que tú porque estoy más ocupada hace poco me designaron portera del convento todos los que me hablan creen que estoy loca porque ni sé lo que les contesto las religiosas deben estar tan insensatas como yo para haberme creído capaz de alguna responsabilidad envidio la suerte de manuel y de francisca porque no estoy yo siempre contigo como ellos yo te habría seguido y seguramente te habría servido más de corazón no deseo otra cosa en el mundo que verte te acuerdas de mí por lo menos me bastaría con eso pero ni siquiera me atrevo a esperarlo cuando te veía a diario mis esperanzas no se limitaban a recordarte pero me has enseñado que debo someterme a todo lo que tú quieras sin embargo no me arrepiento de haberte adorado y acepto dichosa que me haya seducido el rigor de tu ausencia quizás definitiva para nada disminuye el fuego de mi amor por ti quiero que todos lo sepan no hago un misterio de ello y estoy feliz de haber hecho todo lo que hice por ti dejando a un lado mi recato puesto que comencé a amarte empeño mi honor y mi religión en seguir haciéndolo perdidamente para toda mi vida no te digo estas cosas para hacer que me escribas no te sientas obligado a hacerlo porque no quiero de ti sino lo que nace de un impulso y rechazo los testimonios de amor de los que pudieras abstenerte con gusto te los obviaría dado que tú quizás sientas placer el no tomarte el trabajo de escribirme y yo siento una profunda disposición a perdonar todas tus faltas un oficial francés fue lo bastante caritativo esta mañana como para hablarme de ti durante más de tres horas y me dijo que francia ha hecho la paz si eso es así no podrías venir a verme llevarme contigo a francia pero sin duda no lo merezco haz lo que quieras porque mi amor no depende ya de la manera como tú me trates después de tu partida no he tenido ni un momento de salud ni más placer que el de verme siempre triste todos los días algunas religiosas sabedoras de mi mal estado en el que me he sumido me hablan a menudo de ti salgo lo menos posible de mi cuarto al que tantas veces viniste y miro sin cesar tu retrato mil veces más queriéndote que a mi propia vida me da placer pero también dolor cuando pienso que quizás nunca más yo te vuelva a ver ¿por qué tiene que ser posible? ¿por qué tiene que ser posible? dímelo que yo nunca más te vuelva a ver ¿me has abandonado acaso para siempre? estoy desesperada tu pobre Mariana no puedes más terminando esta carta me siento morir adiós adiós amor mío y por favor ten piedad de mí mira no 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 en nada no 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 bew no Gracias por ver el video.